acepte de que ando con usted obviamente ya lo dije todo no puedo negar ya las cosas yo no puedo decir yo no puedo decir de que así ando con usted pero son mentiras yo no he dicho eso ya dije pero si ando con usted y ya eso eso ya quiere decir que no hubiera querido a su mujer o no la hubiera seguido ganando el mismo una relación verdad que quizás estaba bien o no no se va pero si yo me siento culpable pero si sabía y se metió a ambos es que como dijo ella que lo que pasa que dijo ella de que no más se dejó con marvin y obviamente ella se sentía como que no 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 puede ser porque y no estoy diciendo o sea sí pero hay mucha historia entre medio de acuérdate de que también salió el traqueteo hasta digamos con titi no creo que nada con titi y andaba con tacha yo cuando ya se pasaron de que yo a él porque ella cuando andaba andaba conmigo nada que ver pero cuando me dije con marvin pero de eso ya fue así como vamos a ver o sea después de marvin titi es para tacha entonces yo anduve un buen tiempo con él con el titi el titi me iba a ver todo así verdad ya después de tacha me empezó a molestar y le a esa vez que me voy a ver el titi de ancor porque yo le dije que me acompañara y me a cambiar el día que hubo el problema cuando el baile me dejó de molestar el titi porque tacha supuestamente le fue a porque yo me había salido para el otro cuarto y el tacha entró en el otro cuarto donde yo tenía mi cama y yo me había salido para el otro para cerrar la como nada más que él abrió porque la abierta la había dejado y como no se va a montar la abran gente ahí al otro día le pregunté al titi y me dijo el titi de que el tacha no le había puesto la pistola que sólo lo había amenazado y que otro día temprano fue a decirle de que no dijera nada y a los pocos días me enteré yo de que el titi y después usted comenzó con él después se alejó porque estamos hablando de dos meses ya o más por eso se alejó titi de mí porque le tenía miedo a tacha porque tacha lo había amenazado y también a mí me lo decía atrás me lo decía a mí de que si me miraba con otro con titi que a los dos los iba a matar y usted se huevo yo no me huevo a mí me valía madre que fue así me valía madre para que voy ni que mi marido fuera ese mismo quizás andamos pero nada más así no es para que vaya a prohibir andar porque el marido de uno si tiene derecho a decir aquí quedate porque ya vivís con esa persona ya vivo con esa persona pero ya sólo así mi no sólo nomás para el soque o sea que tacha que es ahorita no hay que respetarlo cindy tacha que es para usted ahorita nada o sea porque no lo quiere o sea que perdió su familia y nada como cinco días me enteré de unas cosas mira a ver que puta no sólo conmigo andaba chingando y yo me enteré y yo fui a platicar con esa persona porque esa persona me llamó vengase le voy a decir esto y esto y esa persona me dijo de que dice que tacha había hablado con una persona que dice que hablaba de las cosas íntimas de las mujeres estaba hablando de que se cogió a la y también es que se cogió la hija de doña Luquis para la mierda así me dijeron a mí de que tacha anda haciendo eso y anda hablando también de que a mí que ahí sí que yo me arrastre y me asaque así o sea a ver que fue la gran puta me la va a pagar le dije yo y por eso me corté la cara y ahí me cuché la cola Esa es la maña de que cuando solo le dicen las cosas y no llevan a la persona Ay, bueno ¿Para qué voy a traer yo a esa persona? Si es una persona, no estoy trabajando aquí Pues por eso mismo le digo, a veces solo problemas le traen a uno Entonces mira, ahorita como la Luqui o ella Me van a decir y se me van a ir para encima Y entonces ¿cómo voy a hacer yo para defenderme? ¿Cómo voy a decir yo las cosas? Es solamente que hable con esa persona, que venga a grabar ella también Vaya, pues que venga a grabar, no me interesa a mí Eso es lo bueno ¿Eso depende de Wilders también? Ah, pues ahí sí está a ver Si, no vas a grabar Entonces ya, si doña Luqui cree, pues que le den Sí, porque mira, pues doña Luqui a veces Mi hija dice, y como se la agarró así y alza por atrás Y también a la Nata y como la andaba pelando también No, 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 no Yo le dije a Cacha, miren, se va a hombre, porque usted tampoco va a hablar de las cosas íntimas de la Sede Yo sí voy a decir, ¿ya está? Eso ya no es ser hombre Eso ya no es ser hombre ya también usted Usted sabe ya más o menos No, yo ya sé quién es ella Pues sí, como dije, miren No, es hombre Es hombre, no es mujer Es hombre Pues sí Vaya vida Esa Eso ya debe ser un poco hombre Ah, no, ahí sí Porque si él se cogió o no, se cogió No tiene por qué hablar cosas de las mujeres íntimas Si ella se la chimo, ¿para qué puta va a hablar? Esa debe ser poco hombre también lo de usted Pero, pero, Cindy ¿Qué onda? ¿Ya tronó? No, hombre Pues está bien Tacha, sin familia, sin mujer, sin amante No importa Si me ha ganado Miren pues la vida Miren pues Miren pues Yo pensé que iban a aclarar Porque como di una vez Van a venir juntos Vaya, yo todavía ando ahí Más o menos Mi huevo Vos estás teniendo problema Ya y estás teniendo problema Con vos No, pues no es problema Unas personas, muchachas No, pues, o sea Miren pues No es el primer hombre, muchachas Que se quede entre la nada Si me entiendes No es el primer hombre Ni el último Ni el último, muchachas Ni el último Ni el primero Va No es el primero ¿Sabes por qué se mira Todo esto? Porque lo estamos grabando O sea, por eso se mira Porque realmente Aquí hay muchos Que tienen bastantes cosas Si Pero no salen a la luz O sea, públicamente Sino que Eso no sabe la aldea Pero no Y la gente que nos está viendo Ha tenido problemas Tal vez de eso Solo que pues Como ellos no son públicos No son nada Dirán ellos Ay no, que gente Tan esto No, que Pero Díganme y sean sinceros Ustedes que están viendo este video Además de alguien Alguna mujer Que ha estado viendo este video Ha andado con otro Que no es su marido O ha andado O el marido Ha andado con alguien Que no lo ha perdonado O lo ha dejado O algo así O han terminado así Como aquel vez Sí, como hay hombres Sí, mujeres también Todos cometemos errores No hay uno ni otro Que no cometa un error Sí, porque todos Nosotros no cometemos errores Y hay una vez Que suele pasar Que es la primera vez Que le pasa eso Y también Que hay hombres Que hablan con otros O amigos De cómo comportan Con las íntimas Pero Titi pues Pero Titi Aguanta Esa huevos La mujer aguanta Esa aguanta Ahora la mujer Sí, porque ella media vez Se lo quitó de encima Ella ya dice Ya gané Le quedé con el paquete Ahí está Algunas no Algunas dicen Quítese Lo que pasa es que la de Tacha Tal vez ya le hacía estorbo Tacha Dijo bien Que aprovechó O tal vez Esta fue la última vez Que le aguantó O algo así O se calzó Es que a veces Una mujer llega al límite Que allá no Se cansa Soportamos todo Lo que el hombre Le hace a uno Pero ya cuando Es Se cansa Se cansa No más Pues sí Sí, porque así dicen Que una mujer aguanta Lo máximo Que uno pueda Mi huevo Veníamos por Por plata Y conseguimos oro Dijo Estas no las sabíamos O sea que veníamos A aclarar Porque una vez Oye la aclaración Pues ahora aproveché Para decir los babosados Porque decía Pero todavía se mira Como que Tacha No le cae mal No le cae mal Porque yo visto Que todavía le sonríe Hasta ahí O sea como que no Son enemigos Pues Lo que pasa es que Es un poco Para hablar de uno A la ley Uno cuando está enojado No lo va a cambiar Tres, cuatro días Tampoco Tres, cuatro días Tres, cuatro días ¿Acaso yo la enojé pa? Que ella venga Y le crea a la gente Pues está bien No me entero Pero para que a veces También la gente Inventa Pero si la Cindy La persona que le contó Le dijo Como la ponía Ella sabe Y ella sabe Como la ponía Y ella sabe Que si es cierto Que está hablando así Sí, porque Ella estaba diciendo Que así Ya sabe La ponía Que no le cae La ponía Que no va a hablar Solo por hablar También de una mujer No tiene que Pero porque te enojas Si no es cierto Pues no es cierto La Natalia se la cogió Pero de gratis No le pedía dinero No, no No, no No, yo no me enojo Porque yo sé Que no es verdad Si yo me enojo Porque bien Como dice El que se no es O sea ¿Qué le cobraba? A mí Me da Hay que acá le cobraba O sea Le cobraba O sea Hay que dar el culo gratis Yo no le doy de gratis No, pero estoy diciendo Hay que dar el culo gratis No, yo cobra Tachas Había un pago Semanal, mensual Miluche O como se le agarre O diario ¿Qué digo de ella? ¿Cómo era eso Cindy? ¿Cómo era eso? Era digamos Por palito Semanal O quincenal O sea Un reconocimiento Ajá Yo voy a decir Clave pelada Pasó Me tomó ya Ya No, 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 no Ah, huevos ¿Qué es? Puta ¿Puedo decir? Para eso estaba Tiqui, tiqui De patrilla Démosle callos Démosle, démosle Cifresi Ahí está Obviamente Cuando él venía a coger Me p*** Ya me fui a embargar Y se va a la mierda Ay, pues Ah ¿Puedo decir? 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 Le decía Tia Gucha Este es de mi polvo Déjeme Tienes de ahí Por favor Por eso cuando yo llegaba Ahí me llamaba No, pero sí Ustedes están asentos Y chupaban Me llamaba Chupemos A la salud A la salud A la madre Por eso salían ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Esperanza ¿Ha chupado de eso? Más Tomaba Tomaba Cuidado Esto Aquí Es una Bola De bolsa ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Hoy cobrele 200 para que abunden Pero yo no sabía de qué era Pero sí No hay que honrar Espera, espera Pero las 100 varitas ¿Era un reconocimiento? ¿O ese es el precio? La tarifa No O era comisión Lástima porque yo sin dinero lo voy a dejar O sea, pero si querían ¿Usted le pedía más entonces? No, yo ¿Qué puta? Le pedían Hasta 600 me han ofrecido Pero no le querían ¿Puedo decir? ¿A quién te gustó más que todo? Que tío Le pedían Y ya no le daban Sin que no le dieran nada No le daban ¿Para que tenía su familia? También Una la onda Pero mil ahorita ¿Pero la nota y pide mil? Sí Sí Ah, pero Cuchín le ofreció Cuchín le ofreció Cuchín le ofreció Cuchín le ofreció ¿Tienes un poco de usted? Sí, pero se lo ofreció Pero quería una semana ¿Una semana querida? ¿Tú? ¿Le puedo decir a la Nati? Nati me consiguió un viejito por ahí ¿Ale? A ver Tú, Madre O sea que la Nati es de los viejitos Yo soy de los viejitos ¿Cuidado a la familia? Cuidado a todos sus abuelos ¡Ajate más! ¡Amarlo! ¡Amarlo! Peor si cobraron la... ¿Cómo se llama? La Manute Así es lo que cobra el viejito No, no es de la pensión La pensión O sea, mira Mira Ya estamos en la aclaración La Cid ya reconoció cómo es el asunto Tacha ya reconoció también De que sí la regó y la cagó Ahora Tacha, digamos que vos te quedas Digamos, sin familia ella Sin mujer aquí Bueno, sin otra mujer aquí O sea, ahorita qué sigue Vivir la vida solo Puro el lobo solitario No, pero mala onda Es que perdiste Mira, solo puedes pensar Y perdiste allá Y perdiste aquí Ah, no Que la Cindy puso ahí Como que no le gustó Cuando andas con otras personas Anda a ayudar a esas otras Era solo ella, pensó A mí me gusta que el hombre Sea solo para mí Pero yo no sola para el hombre No, pero son bromas No hombre Es que cuando uno quiere los nombres Es que el p*** solo para uno Lo va a perder Solo para él Le tiene que soltar El problema está, mire pues Cindy De que usted últimamente Está agarrando hombres Que ya o están comprometidos O hombres que realmente Ya traen eso de que solo Así ve Solo Chichiflixi va a moler No, pero yo estoy diciendo Yo estoy arrepentida Si la neta estoy arrepentida Si la neta estoy arrepentida Si porque usted sabía que Él Ya digo yo Él O sea que si por ejemplo Ahorita cortamos el video Y nosotros nos vamos No hay No hay posibilidad de que Al ratito Chichiflix La reconquista Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Cada mil dólares lo da Y si te va a dar Es mala hoja ¿Qué p***? ¿Para dar dinero? Cien barras Cien barras No, no, no Cuando quieras coger Vaya, déle cien barras A Tachas Que se las dé a la Cindy Se va a dejar mi pieza Se va a echarle su palito Cien barras Para la vez ¡Cien barras! No, 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 no Está grueso la Cien barras Vaya, entonces Eso quiere decir Que lo que pasó En la pelea Ya más que todo Era la pura ganancia De una vez Y a eso era merecidísimo De una vez Realmente No, realmente No se lo deseo a nadie Porque Un chico tiene ¡Mu! La ruina Hasta ayer No se llevó Su buen acá no le mirabas a bozada si y la cosa que nosotros hicimos que el para descubrirlo pues nosotros tuvimos la culpa también que nosotros venga Tacho, Tacho, venga si pero digamos que no sabía que extremo iba a llevar que usted sabe de que una u otra manera lo iban a descubrir o sea que ahorita como que anda con ella o sea pero vos ya sabías que ella te quería yo no me mantengo aquí